Y soy malo, güey. Ah, bueno. Porque era muy arrebatado. ¿Sí? Parece que el tenista no tiene, no, tiene que ser súper, tiene que tener mucha, bueno, tiene lo físico, pero mucha cabeza. Sí, pero la cabeza, yo siempre digo, la cabeza viene después de tener algunas herramientas. Lógico. Porque si vos tocas bien la pelota, y viste, y tenés control de las distancias, podés jugar. Si no tenés control de la pelota, podés ser el chico, viste, Mazú, que no va a hacer nada. Es muy difícil jugar al tenis si no tenés buenas distancias y buen toque de pelota. Ya, o sea, hay que venir con algo. Hay que tener algo. Y después de eso sí viene la fuerza mental. La fuerza mental, sí. Pero primero tenés que tener algo para competir. Tocar la pelota, oye, ¿qué dices? Si vos tomás el racket. Ese grammar es un... Es un género. Es un gran hijo de... Ah, es que... Porque, mira, hay... ¿No? Ese grammar es un hijo de la... No. No. El grammar, porque tiene imitaciones buenas. No, pero a mí... O sea, él es un gran imitativo, pero hay imitaciones que marcan. Y la tuya... Por suerte. O sea, a mí siempre la gente me pregunta, che, ¿y qué pensás? O sea, yo si pudiera, le pagaría, para que me siga hueveando. Porque la gente me reconoce, voy por la calle y es uno tras otro. Y vas a un colegio y te reconocen, y vas acá. O sea, es un marketing constante. Es que, por lo que te digo, ahí casi todo le sale bien a grammar. Es un gran imitator. Pero hay unas que marcan y la tuya es... Es que además le pegó. Fue suerte también. Le diste el tospin, y el punto es tuyo, y es como que pegó. Fueron momentos, también clavó 60 puntos rating. O sea, lo vio mucha gente. Y te ayudaste una peguita, algún llamado. Mira, a mí me ha servido mucho, como te decía, en el reconocimiento de la gente que no es del palo. O sea, yo hago muchas cosas por el tenis y la gente entiende que hago cosas por el tenis. Pero la que no, lo primero que hace es relacionarme con grammar. Y el tospin. Ay, que genial, es genial. Bueno, algunos se enojan, pero tú siempre te lo tomaste con mucho humor. Al contrario, o sea. Sí. Es gratis, aparte. Oye, y tú siempre haces muy buena facha. Pintoso, a los chilenos nos falta esa parte. Yo creo que lo que a mí, por lo menos, me ha pasado en el marketing, es que la gente te trata como te ve. Mira. Entonces, ya cuando te ven, si vos estás vendiendo deporte y estás bien, ya te mira distinto. Si te ven bien vestido, es como dicen, este tipo va a llevar bien mi marca. Si ven que olés rico, te cuidás. Fijate, yo me cuido mucho el pelo, ya me puse dos veces. ¿Te pusiste pelo? Dos veces. Mira que bien estoy. ¿Cómo te pusiste pelo? En medical hair, pum. ¿Medical qué? Medical hair. ¿Qué es eso? Es un lugar donde te... Te ponen pelo. Sí. Te sacan de acá, te ponen acá y mira. ¿Eso es la madre? Te sacan de aquí. De acá y ahí. Uno por uno. Hace un año me puse, no se la cuenta nadie. Creo que duele y la... Nada, nada. Ah, entonces distinto al mecanismo anterior. Bueno, ahora... Atento, Viñuela. A mejorar. No, 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 siempre pasando el dato. Atento, Viñuela se fue a poner el pelo argentino, creo, ¿no? Bueno. Acá realmente, mira, no se nota nada, nada, nada. Y aquí ya no tenías pelo. Y acá tenía un agujero terrible. Y te sacaste de atrás, uno por uno, y no te dolió nada. Nada. ¿Y cuántas horas? Aparte no se da cuenta, si no te cuento, no te das cuenta. ¿Y cuántas horas? Y son ocho horas. ¿Ocho horas? Ocho horitas. Ahí. Y a la semana... ¿A la semana? A la semana ya... O sea, a los seis meses se ven los resultados. Pero a los tres, cuatro días ya no se da cuenta nadie. O sea, es una gorrita, unos días y... Pero y el pelo te dura para siempre, tenés que cuidarte. No se cae más. Pero te echas champú. Pero despacitos, ¿no? No, o sea, ya estos se quedan para siempre. O sea, si yo te hago pa... ¿Tienes? No, pero... No, tranquilo. No me da miedo, no me da miedo. Pero no se te nota, ¿ah? Nada. El color, el pelo es de distinta calidad. Es que el de acá tiene más fuerza. Claro. O sea, cuando me ponen la lupa, el pelo acá es mucho más grueso. Claro, pues. Sí. Y por eso te trasladan el de acá, y por eso este es tan bueno. Ese. Porque por eso siempre cuando ven a un pelado... Perdón, estoy de medicina, ¿ah? Sí, porque no sabían. Ah, es que es verdad, ¿no? Vamos poniéndonos, ¿ah? Hablemos de la alopecia, hablemos de estos tratamientos modernos. Eh, oye, queda aquí peladito y siempre le quedan estos pelos de aquí y estos pelos de atrás. ¿Sí o no? Siempre quedan. Y por eso, esos pelos fuertes, esos fuertes pelos, pum, ahí está. Los pelos de payaso. ¡Los pelos de Nori, claro! Oye, y te hiciste este tratamiento, ¿cuántas veces? Dos veces. Una hace unos 12 años y una hace un año. Hace un año. Y traes con los resultados espectaculares. Además, te teñí un poquito... ¿Vos? Nada. El color para que te quede un poquito más gris, un poquito más gris, ¿no? Nada. Es que parece un color de pelo brillante, parece un... Bien. Tengo suerte un poquito también. Y muchas vitaminas, colágeno, omega 3, de todo tomo. Dijiste en 2006 en el Diario Mercurio, te estuve investigando que tu vicio era el sexo. ¿Has tenido que también ir al especialista, al facultativo para poder... No, 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 que aquí estamos, este momento sí sería... Aparte son la noche, ya podemos hablar de todo. Son las dos y tanto de la noche, una de la mañana. No, ¿sabes qué? Yo me cuido mucho, mucho. Y me doy cuenta de que estar bien suplementado, me hago un examen cada cuatro meses de sangre y todas las cosas que van variando según la edad las voy reemplazando. Tengo una doctora anti-aging, le mando un saludo a mi doctora, ¿eh? Oye, qué brazo. La doctora Silva, una genia. Anti-aging, anti-edad, ¿eh? Papá. ¿Sabes cuánto tengo? No, o sea, 48. 55. Le pido perdón al público por mi cara, ¿eh? Le pido perdón al público por mi físico y por mi cara. O sea, no, de verdad, pero pelos no me han puesto, ¿eh? No, si pelos no... No, bueno. No tengo pelo. Pero, ¿por qué tanto color, tanta onda y sin calcetines? Esa es la parte que... No, hay calcetines, pero hay abajo. No se pueden ver. No, la moda es que no se vean. Ah. Sí, sí. Oye, pero cómo, no, no, no me hagan pasar vergüenza la última vez. Tenía papas cuando... Oye, y el zapato es de culebra. Yo sabía, yo sabía que me ibas a huevear, ¿eh? Ya lo tenía clarísimo. Estaba presupuestado. El zapato es... Sí, sí, sí. El zapato es fino. El zapato es fino. Y calza 46, ¿eh? El zapato es fino. El hombre tiene su... Ah. El hombre tiene su raqueta. Y el tospin. Son bonitos esos zapatos. Son como... ¿Cómo se llama? Homemade. ¿Eso? Handmade. Claro. Sí. Hecho mano. Hecho mano. Sí, pasado. Muy lindo. El calcetín me violenta esta onda marroquina, ¿eh? Me violenta la onda marroquina, pero bueno, te lo voy a dejar pasar porque te quede. Está bien, sí. Porque te quede. Somos vecinos, ¿eh? Vimos un par de cosas. Somos vecinos. Sí, ahí nomás. Somos vecinos. Él vive en la parte alta y yo vivo en la parte... No, no, no. Ordenes, como pueden ver. Como pueden ver. Aquí pueden... Ahí está. Oye. Bueno, oye... Y esto del sexo, tú dices que te va... Que vamos a la doctora antes. Sí. Para explicarlo en fácil la gente, hay toda una corriente de la medicina, que es muy moderna, pero es muy linda también, que tiene que ver con que de distintos mecanismos, de distintas formas, ¿no es cierto? Van haciendo que tu rendimiento sea mejor a pesar de tu edad. Eso es lo que persigue, ¿no? Eso. Entonces tú vas pasando edades, pero vas... El metabolismo te va cambiando. Dejas de producir ciertas cosas y haciéndote buenos exámenes de sangre vas sabiendo cómo va reaccionando tu cuerpo y lo vas ayudando. No es que rejuvenes es. No. Te mantienes. Te mantienes. De la mejor manera posible. Para la edad que tiene. Eso es lo que yo quiero. Para la edad que tiene. Eso es lo que quería explicar así. Es el secreto. Entonces es el secreto, entonces por eso hablas de que haciéndolo de examen, de representación. Sí. A mí me parece un... Pero no hay que... No hay que improvisar. No hay que hacerse el doctor y ah, voy a la farmacia y me compro porque... Le va a cerrar. Para eso están los profesionales. O sea, es muy importante los exámenes, que vean cómo estás y de ahí que te vayan ayudando. No es porque, ah, porque Horacio toma colágeno. Hay que tomar colágeno. O hay que tomar omega 3. Ojalá la gente se vaya viendo y esto tiene muy buenos resultados. A mí ofreció un médico el otro día células madre. Hacerme una... Yo me pongo acá. ¿Sí? Cuatro veces al año. Para el pelo. Sí, para el pelo. Sí, es muy bueno. Sí. Y funciona muy bien células madre una vez al año. Una regeneración de glóbulo que todo yo fui y pedí una piscola así. Hice una transfusión de piscola y no sortió el efecto que esperaba no rejuvenecir ni un cacho. Oiga, eh...